El terremoto de magnitud 7.1 con epicentro en el mar que golpeó este jueves 8 de agosto las costas del sur de Japón provocó daños menores, sin embargo dejó impresionantes imágenes. La agencia de meteorología emitió una advertencia de un tsunami, pero hasta el momento se han registrado olas de poca altura. El potente sismo se produjo a las 16.42 hora local, a 22 kilómetros del noreste de la ciudad costera de Nichinan, en la isla de Kyushu. Con una profundidad de 25 kilómetros informó el Servicio Geológico de Estados Unidos que inicialmente reportó dos temblores seguidos. Por su parte, la agencia japonesa de meteorología reportó un terremoto de magnitud 7.1 y emitió una advertencia por el riesgo de tsunami, por lo que instó a la población a no acercarse a las costas hasta que la alerta sea levantada. El organismo proyectó inicialmente olas de hasta un metro en las costas de las islas de Kyushu y Shikogu. La agencia también alertó sobre el riesgo de un pequeño tsunami en Chiba, en la isla principal del archipiélago, a unos 850 kilómetros del epicentro. Además, el portavoz del gobierno, Yoshimasa Hayashi, informó que se registraron un herido leve y otras dos personas con lesiones de diversa consideración. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.